a la libertad de noche ahí nos acercamos a la estatua de la libertad ahora impresionante esta seguramente es la parte más ancha y monumental del río axol una experiencia única en 27 años de la primera noche y louis estamos organizando con la pf se hizo todo el sacrificio de una cosa buena para darle satisfacción a toda la gente gracias a los sacrificios de tu señora de los dos de todos esperamos que el otro año hagamos uno mejor todavía que claro que sí más grandes en la primera vez sí imagínate lo que es impresionante ahí estamos con el capitán acá a mí el saracho estamos subidos a firmar a los muchachos están bailando hoy la miel no 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 la realidad si venimos venimos natalia como estás está pasando en la talia con el fondo de la estatua en la libertad estoy quitando natalia la ciudad la ciudad que nunca duerme pero qué belleza qué belleza agua cielo buen ambiente y se te quiere mucho natalia seguro claro que sí y otra cosa natalia la cena el viaje todo perfecto absolutamente la gente muy linda la gente muy divertida gracias natalia en seguida vamos a bailar vamos a bailar claro que sí y cómo se fue acá esta es la parte alta del barco cómo está bailando la gente divirtiéndose impresionante y y y y y y y y y Vamos a pasar acá la parte de la estatua. Vamos a pasar acá la parte de la estatua. Vamos a pasar acá la parte de la estatua. Vamos a pasar acá la parte de la estatua. Vamos a pasar acá la parte de la estatua. Vamos a pasar acá la parte de la estatua. aquí vemos donde está trabajando ahí está gracias Misea por todo gracias, gracias fuerza, fuerza vamos a salir otra vez acá entonces gracias gracias